Consultorio Esotérico Jackie Harmony. Hacemos todo tipo de limpieza energética, alineación y armonización de chakras, técnicas de yoga, aromaterapia, tonoterapia con cuencos y feng shui para personas, casas y negocios, terapia de fuego para eliminar energías negativas. Para más información, haz tu cita al 917-653-7186 o escribe al JackieArmony.com. Gracias.